No, vos sabés que a todos los aniversarios a uno le viene a la cabeza de cómo se arrancó y cómo se está creciendo, ¿no? Nunca se olvida. Pero bueno, siempre pensando para adelante y seguir creciendo, seguir evolucionando, ¿no? Que es nuestro fin. La empresa está siempre dispuesta a incorporar nuevas tecnologías y desarrollar nuevos productos. Y bueno, eso por ahí se mantiene entretenido y activo y no se hace pensar tanto en lo que pasa. Pero siempre cuando llega el aniversario, uno tiene un poco el recuerdo de todo lo que sucedía, ¿no? Cuando hablamos de nuevos desafíos, digo, ¿qué pide el mercado hoy? Digo, hay una empresa que tiene un problema y te brinda una potencia de solución. ¿Qué es lo que te sigue sorprendiendo después de tanto tiempo que vos decís, ¿y ahora cómo hacemos esto? Lo que a uno siempre le sorprende es las necesidades que van apareciendo. O sea, todas las industrias van innovando y los clientes nuestros que son empresas con muchas expectativas de crecimiento y que sus productos se comercializan internacionalmente, tienen que estar en la vanguardia. Reciente se requieren cosas nuevas y se requiere, digamos, tratar de optimizar la producción. En eso estamos nosotros incluidos con el desafío diario, ¿no? ¿La robótica vino a cambiar un poco el mercado? La robótica vino a cambiar el mercado, si bien hoy creo que con la situación del país hay como una, no digamos esa aceleración, pero digamos que se tiene mucho en cuenta por los plazos de entrega y todas las complejidades que tenemos. Pero sí, en cierta manera, es fundamental para el desarrollo de las empresas. ¿Cada proyecto que es en ustedes es distinto o, digo, hay archivos que se van guardando? Porque si, bueno, si esta empresa tiene necesidad, la otra corto o mediano plazo la va a tener, reflotemos este archivo. Mirá, sería soñado tener un estándar y simplemente mandarlo a la impresora 3D y que se haga la máquina todo. No, no, los proyectos son muy diferentes y siempre son muy diferentes porque siempre hay alternativas tecnológicas de mejora que uno no se queda inaplicado, digamos. Nosotros, si es algo que, una característica que sé que si tenemos un proyecto que era igual al anterior y salió una mejora tecnológica, que nos sirve a nosotros, pero además que al cliente le genera, por ejemplo, menos mantenimiento o menos inversión de materia prima, de insumos, digamos, para nuestra máquina, nosotros directamente lo aplicamos y ya deja de ser igual al anterior, ¿no? O sea, yo te diría que los proyectos son casi siempre todos diferentes y se atacan de esta forma, ¿no? Son similes, pero no son iguales, iguales. Por ahí eso también es lo que se mantiene motivado y entretenido porque siempre estamos investigando para aplicar nuevas tecnologías y lo que está en el mercado de la gente, digamos. Ustedes son de vanguardia. Ustedes viven aplicando nuevas tecnologías y tratan de adaptar a esa necesidad que tiene la empresa. ¿También palpan si estos finales de línea o esta facilitación del trabajo mediante sus implementos a las industrias no quitan mano de obra tradicional o, al contrario, o van generando incluso más material? Mirá, esta es una discusión viejísima y yo creo que el problema hoy es que los derechos humanos y los recursos humanos en las empresas están haciendo de que una persona no tenga que estar haciendo una tarea repetitiva ocho horas en el día. Te digo, imagínate que para un encastonado de lo que está viendo en la pantalla, de hecho, una persona tiene que estar ocho horas metiendo cosas adentro de la caja y eso provoca una perturbación, un estrés psicológico y físico. Entonces, ya las empresas están pensando en poner las máquinas por una preservación física y psíquica del personal, además de aumentar la eficiencia, ¿no? Hay máquinas que están embajando 300 productos por minuto, para un mejor 300 metros de minuto y 10 metros de finuta y 20 personas para poder completar ese embajado y es inviable cuando el tipo tiene que sacar el producto al mercado competir si vos tenés en una línea mucha gente para que funcione la línea, ¿no? Eso es así, es inviable y ¿qué pasa? El otro que se terminó y que puso la máquina automática, gana el mercado. Entonces, creo que la mano de obra está migrando, está migrando a nosotros, necesitamos una mano de obra pero calificada para poder tomar ese tipo de máquinas, está migrando a ese tipo y después se necesita gente para ayudar a esas máquinas a que funcionen 335 días por 24 horas, ¿no? Porque no para en ese tipo de equipos. Entonces, esas personas, en una de esas que estaban haciendo esta tarea, se pueden reconvertir en personal de mantenimiento o personal de asistencia a esa maquinaria y nosotros necesitamos personal para armarla. ¿Qué sucede? El país viene, digamos, con una historia educativa un poco atrasada, ¿no es cierto? Y es como que los recursos humanos no están para esta reconversión del trabajo, ¿no? Y bueno, se termina haciendo inclusive en la misma industria, ¿no? Bueno, lo terminamos haciendo nosotros acá con gente que entra sin conocimiento y la vamos formando e inclusive en los clientes finales que sacan a estas personas que antes paletizaba, por ejemplo, una bolsa de 50 kilos, que hoy ha inventado un tipo de 8 horas levantando y apilando una bolsa de 50 kilos. Y bueno, lo reconvierte para tratar de que le dé asistencia a este equipamiento. Eso es más o menos lo que está sucediendo. Entiendo de que, si no se hace eso, no va a haber más personas que hagan este tipo de actividades, ¿no? Lo van a preferir al ser otro tipo de trabajo y no vas a poder producir. Uno percibe en las empresas que nosotros trabajamos que esa es la conducta. O sea, incorporamos tecnología y capacitamos al personal para que pueda operar esa máquina, ¿me entiendes? Entonces, bueno, un poco eso y uno, como dice David, la parte educativa no fue acompañando el desarrollo tecnológico y las empresas están alineadas con eso y no tienen otra alternativa que capacitar y preparar al personal para la utilización de las nuevas tecnologías. De hecho, hay una gran discusión porque no hay la inauguración de la cantidad con las técnicas que debería haber. Claro, sí, sí, tenemos esa deficiencia bien marcada y a uno como argentino le duele mucho eso, porque el futuro está en la educación, que es lo que nos va a dar la posibilidad y la capacidad de crecer y Dios quiera salir por ahí del pozo donde siempre nos estamos removiendo, ¿no? Bueno, hoy estamos en un pasar bastante complejo que es más, que se lleva a no salir, digamos, a conquistar mercados muy activamente porque tenemos un problema de importaciones, ¿no? O sea, hoy se está complicado en conseguir la materia prima para producir. Entonces, es como que sí, estaría bueno salir y conquistar mercados exteriores, por ejemplo, ya sea Mítrofes o Sudamérica, Centroamérica, que son mercados que se pueden conquistar fácilmente porque tienen la misma habla y, bueno, tienen varias ventajas, están cerca dentro de todos, pero bueno, después yo siempre digo que lo más importante es cumplirle al cliente con lo que necesita, ya sea en tecnología y en solución, pero también en el tiempo que lo necesita, ¿no? Hoy ya de por sí los tiempos de las matinarias se retrasaron por todo el tema de las remoras de importación, ¿no? En tiempos de entrega. Uno está compitiendo contra otro país que está fabricando lo mismo, hasta que en Europa, que son más caros, que son más, pero los psicólogos tienen en tiempo y forma cuando uno se los pide, ¿no? ¿Eso te resta competitividad a la empresa nacional? Sí, sí, sí. Esto te resta competitividad a nivel global, digamos. Y acá en la Argentina, bueno, tenemos una suerte de que al no poderte importar nada, bueno, si no tenés algo para tener, la gente te lo compra porque no lo puedo traer a la empresa. Hoy el mercado nacional es el mercado más activo para nosotros.